Y sobre todo con admiración cuando existe una persona que su conocimiento no se lo guarda, sino que lo distribuye, lo entrega al mundo. Y este es uno de los tantos seminarios que a nivel del mundo ustedes están realizando. Para nosotros es un honor tenerlo desde el día sábado acá, para que de manera coordinada con nuestro compañero Javier Villacres, el que tuvo la excelente idea, Javier, por eso te agradezco públicamente, porque tuviste la idea, nos pusiste en contacto con Jaime en el día telefónico en España, estuvimos dialogando para poder el día de hoy tener este seminario internacional. Estamos los que estamos, vamos a disfrutar de estos conocimientos. Quiero agradecer a Puerto López y a sus integrantes del Cuerpo de Bomberos, tengan todo el respaldo para que ustedes continúen adelante, porque la meta es que nuestra gente esté preparada. Relievo la participación de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, de la Policía Metropolitana de Quito en nuestra vía estratégica, de los compañeros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, de los compañeros de la Cruz Roja y de todos los compañeros que están presentes. Disfruten este seminario, van a ser cuatro días, más que de teoría de entrenamiento, de todo lo que podamos hacer. Este pueblo de ustedes, cariñosamente, la capital del cielo de ustedes, disfrútenlo. Tenemos mucha apariencia, pero también tenemos un gran corazón para recibirlo con su experiencia. Agradezco a Dios por este momento tan emotivo, tan bonito, que nos permite contagiarnos, aprender y sobre todo nos permite compartir conocimientos, porque hoy nos retroalimentamos. El método Alcón creo que ha demostrado su efectividad. Dios nos permita que podamos tener una nueva desgracia como la de abril de años pasados, pero tenemos que estar más preparados para poder saludar. Eso es lo importante y eso es lo más trascendental de este seminario. Bienvenidos y bienvenidas y disfruten este seminario. Es de ustedes, para ustedes y por ustedes. Muchas gracias.